¿Una palabra mágica? Sí, pero acompáñame ¡Campanita! Es que yo no tengo aguitas y ya vamos rápido ¡Ay, güey! ¿Qué hay que hacerle así? En esta canción ¡Campanita! No vaya a estar aquí Pero, campanita, yo no tengo magia ¡Máquia mágica! ¡Ay, campanita! ¡Sí, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, es que eres muy rápido! ¡Cofía en mí! ¡Eres muy rápida, mira! ¿Y tú crees que esto va a funcionar si yo te hago así? ¿Y te hago así? ¡Ay, campanita! ¡¿Por qué eres tan rápida?! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No me alcanzo! ¡Ay, campanita! ¡Ay, qué rapida esta campanita! ¡Esto cansa mucho, niños! ¡Puede tener magia! ¡Ya! ¡Ahora sí estamos listos! ¡Ahora sí puedes ir a jugar con tus juguetes! ¡Ahora sí, ahora sí! Campanita, es que mis juguetes deberían estar de pie y hablando. Pero Campanita, no te preocupes. Tal vez tengo que tocarla para que despierten, ¿cierto? ¡Sí, yo creo que sí! ¡Vuelve a ver! Miren, si yo le muevo la patita a Pluto, seguro él va a caminar. ¡Obvio que sí! Miren, Pluto va a caminar. Pero tal vez sí tenía que empezar por el pato Donald. Sí, tenía que empezar por el pato Donald. Porque yo sé que si le muevo su cabecita, él va a empezar a hacer sus sonidos así de patito. Pero, ¿sabes qué, Campanita? Todavía queda Mickey y Minnie. Y yo sé que si a ellos les toco la cabecita, ellos van a hablar y me van a decir, ¡Carly, Carly! ¡Ewendy, Wendy! ¡Juguemos, juguemos! ¡A ver! ¡Ah, creo que Campanita! ¡Pucha, Campanita! ¿Y si? ¡Tú me prometiste que iba a funcionar! ¡Viste que la magia no existe! ¿Y si la magia ya no funciona? ¡Campanita! ¡Tú me lo prometiste! ¡Yo mejor! ¡Campanita! ¿Escuchaste eso? ¿Fuiste tú? ¡No fui yo! ¡Fue el viento! ¿Quién fue? ¡Mí! ¡Ah! ¡No fue Mickey porque Campanita! ¡No, es que yo venía a pasar el viento! ¡Tenía de explicar! ¡Tenía de los vientos! ¡Ni la magia! ¡Ni la magia! ¡Ni la magia! ¡Discúlpame! ¡Y si! 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 ¡No fue Mickey! ¡Mira! ¡Sena! ¡Qué bonita! ¡Sí! ¡Pluto! ¡Pluto! ¡Miren! ¡Es Pluto! ¡Están moviéndose! ¡Y Pluto! ¿Pueden ladrar? ¡Tienen vida, niños! ¿Ustedes también lo ven? ¡No! Yo creo que estoy soñando porque tu magia ya no funciona. ¿No estoy soñando? ¡Es verdad! ¡Miren! Y está también el bando Donald y está Minnie y está... ¡Miren! ¡Miren! ¡Está mi personaje favorito! ¡Esperio funcionó! ¡Wendy! ¡Tienes vida! ¡Sapanita! ¡Está mi personaje favorito! ¡Mickey! ¡Hola, Mickey! ¡Mickey! ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Sí! ¡A ver! ¡Esperio! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Oigan! ¿Quieren entrar a mi casa? ¿Quieren entrar a su casa? ¡Sí! ¡Pues adelante! ¡Vamos! ¿Para dónde? ¡Vamos! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! Siempre olvido decir esto. Para hacer que aparezca en la casa tenemos que decir las palabras mágicas correctamente. Porque si no lo hacemos podría pasar algo raro. A ver... Las palabras mágicas son... ¡Misca! ¡Busca! ¡Mi! ¡Mirma! 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 ¡Busca! ¡Busca! ¡Mirma! ¡Mirma! ¡A ver, vamos! ¡Sumo, Mickey! ¡Vamos viendo! ¡Eso! ¡Vamos viendo! ¡A ver! ¡Incantando! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡A ver! ¡Fantando! ¡Lo que puedes! ¡Ven! ¡Eso! ¡Bien! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡MUSB! Miki, me encantó tu juego, me encantó tu canción Yo siempre cantaba esa canción contigo, pero tú no te movías Entonces yo tenía que hacerte así En la casa de Miki y Mami, venga a disfrutar Pero ahora que te puedes mover, tengo una idea ¿Qué idea? ¿Quieres saber cuál es mi idea? ¡Sí! Es que ahora, ya que ya no estoy solita Y tengo todos mis juguetes con vida, tengo campanitas Y están todos ustedes aquí conmigo ¿Les parece si les enseño mi juego favorito? ¡Sí! ¡Qué entretenido! Wendy, ¿y cuál es tu juego favorito? Pero es que antes de que les enseñe mi juego favorito Ustedes tienen que jugar conmigo Y para eso, tienen que ponerse de pie A ver, todo de pie De pie, de pie, ahí en sus lugares de pie ¡Eso! ¿Todos quieren jugar con Wendy? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Bien! Ahora con una manito Una mano adelante A ver Y con la cabeza Cabecita adelante Ades adelante Cabecita atrás Cabecita atrás Y sacudiendo la cabecita Sacudiendo la cabeza ¡Muy bien! ¡Qué fácil y entretenido! Quiero jugar ahora Entonces, ahora todos vamos a jugar en mi juego favorito En Hockey Pocky ¡Muy bien! ¡Hablon viendo! Cabecita atrás ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acuérdense que tienen que seguir Al pie, al pie derecho aquí En Hockey Pocky Y sacudiendo La vuelta La manito Atrás Está acudiendo La vuelta La vuelta Una vez La mano, una vez Está acudiendo La vuelta Muy bien Ahora acudiendo Más fuerte Este tiempo está venido La cabeza Atrás Está acudiendo La vuelta Todo el cuerpo El cuerpo entero Está acudiendo Eso La vuelta Aplaudiendo No es bien Si él le escucha Nos va a hacer Sus aplausos A ver Ya no voy a ir Aplausos Oye Bien 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 Ahora A ver Bien Aplausos Bien Aplausos